¿Alguna vez te has podido pensar en la cantidad de comida que tiramos? Y si es así, ¿alguna vez has hecho algo para evitarlo? Antes de cambiar el mundo, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué esto? Y no esto. ¿Por qué esto? Y no esto. ¿Qué estamos haciendo mal para que algunas personas tiren comida mientras en otros lugares estén pasando hambre? El mundo es para todos, no solo para ti. Debes decidir si quieres que la gente sufriera. Esta idea tienes que escuchar si quieres ayudarnos a luchar. No lo dudes, te costará, pero al final lo conseguirás. Si te lo has planteado y quieres ayudar, con tu acto el mundo puedes cambiar. Esto es por Sara, Jaime.